... Salvamento Marítimo ha rescatado a cuatro pescadores marroquíes después de que el pesquero que ocupaban se haya hundido a primera hora de la tarde de este martes debido al mal estado que presentaba. La unidad Atria fue activada desde la base de Tarifa para que acudiera a su rescate partiendo de Ceuta a recibir la señal de auxilio cursada por un mercante que había visto el pesquero a 22 millas de Punta Almina. Cuando la Atria llegó hasta el lugar se encontró a los cuatro pescadores en la embarcación no les quedaba casi combustible así que subieron a los varones a su unidad intentando después remolcar el pesquero pero este se encontraba en tan mal estado tan deteriorado que terminó hundiéndose. La Policía Nacional se ha encargado de las gestiones y trámites para la entrega de los cuatro pescadores a las autoridades marroquíes en la frontera del Tarajal a donde van a ser conducidos para que puedan regresar a su hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!